Me haces falta más de lo que crees No sé el destino de ese viaje, no tengo el nombre que me das No llevo nada de equipaje, acepto el ano ni mortal No, no puedo compartir de un sábado, sabes que no hay excusas hoy No puedo aparentar que estoy bien aquí sola No, no puedo pretender que te subes alto, sabes que no hay dudas yo Siempre puedo esperar a que estés más cerca Arresto penos del infierno, castigos que no llevo bien No hay fechas, no hay aniversarios, festejos que nos dejen ver Ay, si nada nos separará, si nadie sabe nadie te tendrá Si no tengo nada que tú tienes, solo espero a que regreses No, no puedo compartir de un sábado, sabes que no hay excusas hoy No puedo aparentar que estoy bien aquí sola No, no puedo pretender que eres un salto, sabes que no hay dudas yo Siempre puedo esperar a que estés más cerca Ah, 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 ah No, no puedo detenerte, no, no puedo detenerte, no, no puedo apurarte, no, solo puedo esperar No, no puedo compartir de un sábado, sabes que no hay excusas hoy No puedo aparentar que estoy bien aquí sola No, no puedo pretender que eres un salto, sabes que no hay dudas yo Siempre puedo esperar Siempre puedo esperar No, no puedo esperar No, no puedo esperar No, no puedo esperar No, no pienso No, no tengo